Durante la jornada de capacitación, los coordinadores de gestión del riesgo de cada uno de los municipios vallecaucanos conocieron cómo actuar en caso de un derrame químico. Es un tema que está allí, latente, peligroso el día a día, que son los materiales peligrosos. El simulacro se hizo en plena vía principal con elementos reales. Fue dirigido por los integrantes de los bomberos voluntarios de Cali. La verdad que fue una situación que la gente entiende cómo deben ser los protocolos, pero en caso de que ocurra esto, hay que recordar que en el departamento del valle entre Buenaventura y Cartago recorren demasiados, durante el día muchos carros con materiales peligrosos. Y nosotros en los municipios, nosotros en el departamento no nos damos cuenta de qué materiales viajan. Y tenemos que estar preparados en cada uno de los municipios para saber cuáles son los protocolos en caso de una emergencia, que es cuando se presente. A la convocatoria asistieron 32 de los 42 integrantes de los comités locales de atención y emergencias que tiene el departamento.